Tras haber anunciado la semana pasada la construcción de otras 10 casas por el sistema de círculo cerrado en la ampliación urbana, la Municipalidad de Trenquelauken informa que está abierta la inscripción hasta el miércoles 20 de febrero próximo y que los interesados deben retirar el pliego de bases y anotarse de lunes a viernes de 7 a 13 horas en la oficina de compras. Para estas 10 viviendas en la ampliación urbana podrán participar todos los postulantes que se anotaron en las 42 casas ya adjudicadas, incluidos los que habían quedado en calidades suplentes. Deberán volver a inscribirse, aunque ahora no pagarán el valor del pliego, puesto que ya lo habían hecho. En cambio, los que quieran inscribirse por primera vez sí deberán abonar el costo del pliego, que es de 200 pesos. Cabe recordar que para las 42 viviendas de Trenquelauken se habían presentado 162 oferentes con la documentación en regla y el miércoles 7 de noviembre pasado fueron adjudicadas en un acto público. En 30 de agosto hubo nueve postulantes para ocho casas y en Garré se presentaron cuatro para las dos unidades habitacionales que estaban disponibles en el concurso respectivo. No hubo propuestas para las cuatro viviendas que salieron a concurso en Beruti, las dos de Girodías y las dos de La Carreta, por lo que el Departamento Ejecutivo decidió redistribuir esas ocho unidades habitacionales del siguiente modo. Cinco en la ampliación urbana de Trenquelauken, una más en 30 de agosto y dos más en Garré. De este modo, en 30 de agosto y Garré se completa la demanda de aspirantes que se presentaron en ambas localidades.